¡Cóngelalo! 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 Para Gru, ser un supervillano no es fácil. ¡Hemos robado la Estatua de la Libertad! Bueno, es la pequeña, la de las Vegas. Tiene que controlar... ¡Atención, portavoz! ...un ejército de minions. ¿Qué pasa? Tiene que superar... ...a un despiadado archienemigo. ¡El rayo de guantes! ¡Cómo odio a este tío! Y está a punto de heredar... ...tres pequeños problemas. No podéis llorar, ni estornudar, ni eructar, ni tirar los peros. No quiero ruidos molestos. ¿Esto cuenta como molesto? ¡Vamos a cometer el verdadero crimen del mundo! ¡Vamos a robar la luna! Y Chris Melavandry, productor ejecutivo de Ice Age en la Edad de Hielo. ¡Encojo la luna! ¡Agarro la luna! ¡Me siento en el bate viento! ¡Qué gracioso! ¡Fuera! ¡Cuando acabe con Groove, me suplicará de rodillas! ¡Tenemos que avisarle! ¡Y rápido! Este año... ...que sea un villano... ...no significa que sea malo. Tres gatitos se pusieron a bostezar. Ahora haz que se beban la leche. ¡Buah! Esto es una basura. ¿De verdad os gusta? Groove, mi villano favorito. Y también en un 3D que te admira los ojos como Blah. ¡No, Blah! ¡Es tan blandito que me quiero morir! Solo tiene que derribar ese pequeño ovni. ¡Oh! ¡Oh, alguien está frunciendo el ceño! Vale, le toca. ¡Derribando! ¡Qué blandito! Mi verano... ...mi villavilla... ¡Viva! Groove, mi villano favorito.